El Balón de Oro Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo que ya nos han contado No está presente porque está cumpliendo Sus compromisos con el Real Madrid Lionel Messi Argentino De Rosario Multicampeón con el Barcelona Campeón del mundo juvenil Con la selección argentina Ganó dos veces el Balón de Oro Ha ganado cuanto premio existe En el planeta tierra Incluso Participa del mejor gol Del año que lo ganó Neymar Todo, absolutamente todo Y Xavi Compañero de Lionel Messi Del Barcelona, el español Se consolida sin duda como uno de los reyes del toque ¿No? Como lo llaman a Xavi Un ejemplo además de constancia De regularidad Se convirtió en el tercer jugador Que más veces ha jugado con la selección española ¿Para quién será el premio Este de FIFA? El Balón de Oro del 2011 Es ahora el momento de pedirle al General Manager del Grupo L'Equipe A François Mourinier Y al Presidente de la FIFA Joseph Blatter Que por favor se unan a nosotros Aquí al escenario Para entregar los sobres Y el ganador del premio Balón de Oro FIFA 2011 La particularidad Y un dato para prestar atención Porque lo decía Xavi Y también está Platini que se suma No importa quién No importa el Barcelona Y Xavi y Messi Están uno al lado del otro Y este es un mensaje claro De lo que significa para ellos este premio Y ayer entregan el sobre a Ronaldo Quien será el encargado de decir Quien es el ganador de este de FIFA Balón de Oro 2011 A ver Es Lionel Messi Lionel Messi Por tercera vez Entonces consecutiva El FIFA Balón de Oro 2011 Lo ganó en el 2009 Lo ganó en el 2010 Y lo gana ahora En la edición correspondiente Al mejor jugador del año 2011 El argentino Lionel Messi Nuevamente el ganador Del premio FIFA Balón de Oro Lo que pasa Es que si no existiera Messi Todos tendrían chance Pero está Messi Es difícil ganar Si uno compite en la terna Con Lionel Messi Hay un antes Y un después de Messi Después discutiremos Si fue el mejor o no Pero en estos momentos Está un escalón arriba Por eso Yavi los saluda Con resignación Y con alegría Porque De alguna forma Está entre los mejores Ya lo sabía además De alguna manera Creo ¿No? Qué difícil competir Con un Messi De esta categoría Es un placer Es un placer muy grande Para mí El tercero que puedo conseguir Es un honor Grandísimo Quiero agradecer Y compartir Primero con la gente Que me votó Tantos compañeros Jugadores Como técnicos Agradecer Agradecer a mis compañeros Tanto del Barça Como la selección argentina Que sin ellos No hubiese conseguido Ni este Ni los dos anteriores Y este sobre todo Muy especial Lo quiero compartir Con Con mi compañero Con mi amigo Xavi Es la La cuarta vez Que estamos Que estamos juntos En esta gala Vos también Te lo mereces Y para mí Es un placer Estar al lado tuyo En la cancha Y en toda esta gala Así que Lo quiero compartir Con vos Nada más Muchísimas gracias Y Bueno Ojalá Podamos seguir Consigiendo muchas más cosas Con Barcelona Y con la selección argentina Con vos Gracias 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 Gracias